Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. En la mañanera de hoy, el presidente anunció que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado ya está funcionando y que va a ser Ricardo Rodríguez Vargas, el actual director del SAE, quien lo encabece. Bueno, pareciera al final nada más un cambio de nombre porque las funciones eran similares, vamos a decir. Ya veremos. Por lo pronto van a tener tres subastas. La primera el 26 de mayo en Los Pinos, que va a ser de autos de lujo. La segunda va a ser de bienes inmuebles y la tercera va a ser de joyas. Todos los recursos se van para los programas de jóvenes, para los municipios de Oaxaca, dos de ellos, y para los municipios de la Montaña de Guerrero. Se refirió el presidente al sistema de universidades públicas Benito Juárez, este para el que destinaron mil millones del presupuesto público. Van a ser 100 universidades y al frente va a estar Raquel Sosa. También de la reunión que tuvo ayer con la CENTE dijo fue larga, pero provechosa, aunque los va a tener que volver a recibir el próximo lunes a las 5 de la tarde porque aún hay diferencias. Y de los energéticos dijo no van a subir y cuando recuperemos a Pemex van a bajar los precios. Ayer el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció algo que es un logro para la recaudación. Escuche, las aplicaciones Uber, Cabify, Rappi, Uber Eats, Corner Shop, Sindelantal y Bit se dedicarán a retener 8% de IVA y entre el 3 y el 9% del ISR a conductores y repartidores para pagárselo al fisco. Hay que estar atentos nada más de que esto no signifique que nos vayan a subir los precios a los usuarios. Se supone que es simplemente una medida para hacer más eficiente el cobro de impuestos que de todas formas tienen que pagar quienes trabajan prestando estos servicios que son alrededor de 800 mil contribuyentes de acuerdo al SAT. Es número importante. Y en una ciudad de México llena de inseguridad, llena de smog. Escuche, Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza por la Seguridad Vial, ha informado que al día de hoy rebasamos ya los 3.5 millones de motos, cuando en el 2000 había alrededor de 300 mil solamente. Y con este incremento se registran también 5 muertos al día y cientos de accidentados y heridos. Además, se estima la venta de cuando menos 650 mil nuevas motocicletas cada año que ingresan al parque vehicular. Calificó las muertes viales de motociclistas como una auténtica epidemia. Mucha atención con esto. De acuerdo a AFP, ayer Donald Trump reculó en cuanto a las restricciones para hacer negocios con Huawei en Estados Unidos y habría decidido retrasar las sanciones 3 meses. Lo que ha quedado claro es que están utilizando a Huawei para amagar a China y buscar doblegarla en la guerra comercial no declarada que tienen desde junio del año pasado. Además, no hay que olvidar que Trump dijo que se va a reunir en el G20 a finales de junio con Xi Jinping y hay grandes expectativas de esa reunión. Por cierto, Morgan Stanley se unió a Bank of America para advertirle que si sigue la situación así, nos vamos a recesión mundial. Cerramos con esto. En 1889 la comunidad científica se reunió y decidió que un cilindro hecho en 90% de platino y 10% de iridio sería la referencia del peso del kilogramo a nivel mundial. Y así hemos estado. Lo resguardaron en Cebres, ahí muy cerca de París. Bueno, ese cilindro ha perdido el equivalente en peso a un grano de arena y por eso ya no le sirve a la ciencia. No se preocupe, porque la báscula de las tortillas sigue funcionando igual. Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx